Tomo mucho café, y soy lácteo adicto. Lo confieso públicamente, soy lácteo adicto. En algún momento llegué a tomar 5 litros de leche. Por día. Por día. Hoy estoy en un litro, litro y medio, y hago un desafío. Ustedes me traen 5 vasos de leche con 5 amargas, y le digo cuál es cada uno de ellos. La marca de la leche del currango. La cantidad de chistes que se le está ocurriendo a la gente en la casa. Se tuvieron que tomar medidas que quizás no estaban pensadas, y es importante recordarlas. Y es importante recordarlas. ¿Considerás que la transexualidad es una enfermedad? Ustedes pueden votar, por supuesto, a través de nuestro Twitter, arroba santo que ve 4. ¿Considerás que es una enfermedad? Después te voy a decir lo que considera la OMS, la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, y demás. Pero ¿cuál es tu opinión a ese respecto? ¿Fuiste profe de Lugano? Claro. En primero, estaba en primero. Pero lijazo, corbatita siempre. Se sentaba contra la punta ahí. Muy buena nota. Ah, sí, impecable. ¿Correcto? Sí, correcto. Manso. ¿Manso? Que si lo ve ahora agarrido. Cuando pones la cara de loco, ¿eso sabe cómo le pongo un toste? Siento un diálogo que es, gordo, pero vos petizo, pero vos gordo, pero vos petizo. Y así llevamos hace 10 horas. Como yo soy gordo y petizo, no pido disculpas a los que comparten conmigo alguna de esas categorías, porque en ambas estoy incluido. Ahora, 10 horas más, como algunos pronostican, de seguir gordo, petizo, gordo, petizo, realmente, en lo particular, lo voy a decir con la mayor hidalguía, me paspa. Ahí lo tenemos a mí. Qué horrible, qué horrible, qué horrible, qué imagen, mi Dios. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Mirá, mirá. ¡Upa! ¡Vamos! 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 ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Ahora me da vergüenza en ese momento, ¿no? Le quiero mandar un saludo al negro González Oro, no sé si lo tenés. Porque el bicho le pidió nota y le echó flea. Dije, bicho, dejame a mí. Dame el número, González. Le mando al negro Oro, che, Ignacio Valverde, Santi Sena. Me clavó el visto, no me contestó. ¡Te estamos matando el hambre! ¡De venir pa' acá y te estamos matando el hambre! ¡Y no tenés tiempo para nosotros, que soy el programa número uno! Negro, todo el amor del mundo, yo sé que vas a... Capaz que no nos conocés. Algunos, atomicen al negro Oro, si lo ven, díganle que tenemos tiempo para que nos den la entrevista. Es altamente probable que demoramos la decisión sobre Sendik, pero tomamos decisión. Que me parece que es mucho más honesto tomar decisión que tomar decisión y trampear. Porque si vas a la comparación de lo que pasó con Moreira, que es tomar la decisión de expulsarlo del partido y a los pocos meses participa de la campaña electoral, esa es una decisión que es indefendible. Porque no hubo ningún cambio en el Tribunal de Ética del Partido Nacional que definió recomendar la separación de Moreira antes de las elecciones. O carán, con el documento que tiene la JUTEP en la espalda, que está impresentable. Entonces, lo que sí yo creo ahí, y nosotros tenemos que asumirlo como un elemento de la realidad, es que tenés una mirada cuando te toca un compañero tuyo, que por lo menos se evalúa con mucha más rigurosidad. Y creo que está bien, porque en realidad el Frente Amplio nace también como una reacción a decir todo lo que es práctica clientelar, que antes era habitual, en el sentido de cómo sacabas una jubilación, cómo entrabas a un empleo público, cómo se te otorgaba una onda de radio. Yo me imagino que si hubiera Tribunal de Conducta Política del Frente que tuviera que evaluar la conducta de un compañero que participa entusiastamente en un juicio contra el Estado a favor de una multinacional como el actual director de la OPP, bueno, en términos de la ética tendría que inhabilitar para estar al frente de él. Pero el caso concreto, nos demoramos, sí. Día de calor, yo quería agarrar colorcito, me puse el casco, zunguita... Zunga, color se puede saber, perdón... Celeste, perfecto. Y va al acto del Partido Nacional. Salgo por la Ruta 5. No te reconocía. No me van a conocer. Entonces viene un caricaturista de Durazno, un señor con mayúsculas, Carlos Garategui. Ya lo prendí fuego. Ciclista, viene ahí y me dice... Ojo, dice que está la caminera, dice. Y yo me volvía para Durazno y me dice... Está la caminera. Y entonces yo, ya, ¿qué hago? Me van a... Con esa pinta así que me agarraba la caminera. No se me ocurrió mejor cosa que irme para Carlos Reines, donde era el acto político. Y le aparecía así, en el acto político de Carlos Reines. No quedó nadie. Y la foto anda circulando. ¿Usted subió al escenario de Zunga Celeste? Sí, señor. El gordo petizo en el que estamos incluidos por lo menos posibilitaría un diálogo y diría... Bueno, yo soy petizo, pero me... Yo soy petizo, pero me... Yo soy petizo, pero me proyecto dentro de seis meses y voy a ser flaco porque ya estoy haciendo dieta. Los compradores sabían que al tratarse de calefones usados podrían tener algunas fallas o averías. Pero nunca se imaginaron en el estado en que lo iban a recibir. Entonces, bueno, yo lo bajé, firmamos el papel, lo entré. Y cuando lo colocaron, pasó lo peor. Cuando lo colocaron, pasó lo peor. Lo colgué, lo enchufé y empezó a perder agua por todos lados. Mirá, ¿qué hora de agua? Catarata. Hemos escuchado por unos cuantos días, y la sala en el día de hoy no ha sido la excepción, que este presupuesto es el manual del recorte. ¿Y saben qué? Tienen razón. Tienen razón. La gente decidió recortar. La gente decidió recortar. Quedó claro que vos usás zunga. Ha tenido zunga... Y usó blip. ¿Es blip cuál es? Sí, es igual que a zunga. El boxearme es incómodo. Escúcheme... No digas por qué. Usted ha tenido, Vidalis, ha tenido... Mejor no digas por qué. ¿Me puede decir más o menos tipos de zunga que ha tenido? Tenemos la celeste, la verde... No, la celeste... Me traje una de Colombia, y me traje una de la isla de San Andrés, donde participé de un festival de reggae. Tengo una zunga... Naranja. ...de tipo atigrada. ¡Qué más, Vidalis! Las tengo, ¿eh? Eso es maravilloso. Es maravilloso, Vidalis. Ni siquiera al auto subían conmigo. Está bueno darle una carta de crédito a la Ministra de Economía. Se tiene una fe bárbara. Nosotros también, en el caso particular, le tenemos una fe bárbara. Debo decir que me parece, lo reitero, una mujer en el Ministerio de Economía, para mí es más garantía que un hombre. Soy lácteo adicto, en algún momento llegué a tomar cinco litros de leche. ¡Ay, Dios! ¿Por día? Por día. Tengo una zunga... Naranja. ...tipo atigrada. Le gusta que le haya el chupetín de carne. Corongo grande. Viejo lesbiano. Yo no tengo vocación de perro homosexual. Yo lo vi el pedazo. ¡Dijita! Sin TV es un programa que se hace en YouTube, toman declaraciones de los políticos, las acomodan como quieren. Es gracioso, sinceramente es gracioso. Yo no tengo nada contra eso.